Saludos, bienvenidos a un nuevo video de BT y en esta ocasión pues voy a hacer un pequeño unboxing del pedido de drive-thru de Hijas de la Cacofonía y Bali que he pedido junto con un compañero que es casi 50% más o menos de cantidad de cartas o sea, la mitad son para mí un poquito más de la mitad son para mí y el otro tanto son para mi compañero y ha llegado en tres semanas bueno, en cuatro, lo pedí el día tres y ha llegado ya, ha llegado bastante rápido no han cobrado aduana porque claro, en teoría he pagado el VAT el VAT corresponde a lo que sería el IVA y bueno, bastante rápido, sin problema ninguno la caja viene embalada y veamos las cartas que es lo que trae viene aquí el paquetito este su presentación y bueno, un montón aquí que vienen en chiquiticas así vale y ya no viene nada más veamos si está todo ahora tendré que ponerme a repasar y ver si está todo correcto aquí ya viene el orden del pedido y la factura viene dentro y sin más con las gajitas y bueno pues nada, os voy a enseñar un poquito lo que más o menos hemos pedido mi compañero y yo son heraldos de tope a ver si soy capaz de sacarlos con una mano ya sé que me decís que compré el trípode pero no sería yo no sería mi vídeo entonces estos son heraldos de tope que vienen tropecientos mil heraldos de tope para mi mazo de heraldos de tope que ya os lo subiré mi colega también ha pedido unos pocos Silas Lure que también vienen unas altas de Silas Lure para las hijas de la cagofonía sendas de las revelaciones Blastar of Chorazin o como se diga Kalos de Graveas estos son todos Kalos de Graveas hay a Legion que también hemos pedido Coros aquí hay Harmonies que también hemos pedido unos pocos Echof Harmonies sí, 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 estos son Harmonies esto que son esto no tengo ni idea de lo que es Echof Echof ah, estos son Echof Harmonies estos son Harmonies y estos son Echof Harmonies vale y aquí hay un Diving Thieves cartaca que la he visto a 15 pavos esta carta o 15 o 20 euros pues nada ya se acabó la especulación algunos conciertos de estos de Turek me faltaban aquí hay yo creo que aquí hay un poco de todo porque estos son Traumatic Essence pero creo que tiene que haber más cosas ah, pues no son todos Art Traumatic Essence una carta también muy simpática Combate de hijas de la cacofonía estos son estos son de mi de mi compañero unos Condenation Mute que él quería yo ya tengo así que estos son de él y aquí hay el Shattering creciendo también para más variaciones del mazo de hijas de la cacofonía bueno y aquí ya lo que hay pues en general vamos a sacar y a ver si soy capaz de así estupendo aquí tiene que haber un poco de todo aquí tiene que haber vampiros aquí hay un poco de todo contagios Cibeles Nergales habrá algunos cartas que no tenía que a lo mejor sentí el pecado Shatter de Gay Condenation Dome Tenderflop Condenation Languid Algunan Alconvert Achillipú yo le digo Achillipú vale Yoto Lili Prelude Madrigal Phantom Speaker Algún Toreador Bane si algunas para rellenar Bastil Opera House esto que vale Hang Infermata también Cartaza Conductor Hijas de la Garofonía y vale si creo que está todo solo tengo que repasar el pedido y bueno la calidad de las cartas creo que está perfect vale el central es bueno y la trasera la trasera es buena a mi me lo parece me parece que la trasera es buena y la carta perfecto no le veo ningún a priori no le veo ningún defecto no están ni dobladas ni los marcos son buenos bueno no las veo que están bien a priori me parece que están bien sin un examen detallado con detenimiento no veo que estén mal las cartas por ningún sitio vale la calidad del cartón bien la trasera correcta ves que que los márgenes están bien o por lo menos a mi me lo parecen y poco más este es mi pedidito de drive-thru así que sin más si tenéis alguna pregunta ya sabéis sobre drive-thru pues me podéis comentar o preguntar lo que queráis un saludo y nos veremos en el próximo vídeo que tengo trabajo tengo que repasar el pedido y haceros mazos para el canal hasta el próximo vídeo ya